¿Qué está pegando? No va a haber resistencia. ¿Qué está hecho? No va a haber resistencia. ¿Qué está hecho? Fue la rápida acción de Juan Carlos Luján, un periodista que se percató de este sujeto cuando ingresaba a su domicilio, trepando las rejas de su casa. Este sujeto estuvo reducido por varios minutos exactamente aquí. ¿Quién logró capturarlo? El propietario de este domicilio. Juan Carlos, ¿cómo fueron esos momentos? Bueno, la verdad que me sorprendió mucho que un delincuente a esa hora 12 y 40 intentara o ingresara a mi casa en realidad, ¿no? Juan Carlos se percató a través de la ventana de su casa que este sujeto, identificado como Carlos Daniel Morales Silva, estaba a punto de delinquir. Era el mediodía y poco le importó si pasaba gente por la avenida Chorrillos. Llegó el serenazgo como 10 minutos después, pero el problema en Chorrillos es que el serenazgo no hace patrocinio integrado con la policía. La pregunta es, ¿hace después de cuánto tiempo llega la policía aquí? En realidad aquí no se ha aparecido la policía. Solo existe una cámara de seguridad del municipio, pero está a 400 metros de distancia. Espera que la comisaría de Guaylas sea célere en su caso, pues los delincuentes están a la orden del día. Son cada vez más avesados, ¿no? O sea, a esta hora del día tratan de entrar a una casa, ¿no? Y que ellos, por suerte, estaban acá en la casa, porque nuevamente no estoy, ¿no? De esta hora. Entonces, creo que es importante el trabajo conjunto con la fiscalía, porque la policía puede hacer su trabajo, porque el tema está en la reacción rápida de la fiscalía. La policía ya investiga el caso. Mientras tanto, este sujeto permanece detenido 48 horas como parte de las diligencias. Por la hora.